Me obligaste a ser decente, creyendo que era diferente Ahora vivo en tu mundo, solo soy un vagabundo Casi nací en un país en democracia Hacer creer que decidimos que falacia Querer vender tu bonita constitución Salir de aquí no había otra solución Incordiar después y poner la zancadilla otra vez Incordiar después ya no tienes de dónde coger Mentir, subir, de lleno hacia el capitalismo Sofrer, morir, aquí siempre mandan los mismos Querer vender tu bonita constitución Salir de aquí no había otra solución Incordiar después y poner la zancadilla otra vez Incordiar después ya no tienes de dónde coger Incordiar después y poner la zancadilla otra vez Incordiar después ya no tienes de dónde coger Bueno, ante todo buenas noches Bienvenidos, bien hallados Toda esa gente que con un año más viene a Rebujas ¿A qué viene? A tocar sus